Pozuelo tiene un aire muy limpio, nos viene bien tener lluvia. Solo quiero desearos a todos una feliz Navidad. Con esto ya sabéis que encendemos las luces y empieza la Navidad en Pozuelo. Os deseo a todos, como acaba de hacer en la plaza del Ayuntamiento, pues que en todas nuestras casas entre la misma luz que vamos a iluminar hoy todo Pozuelo, que se iluminen nuestras casas, que paséis una muy feliz Navidad, que todo sea para bienes, para los vecinos de Pozuelo, que sabéis que os lo deseo de todo corazón. Así que a disfrutar, a comprar en Pozuelo, en todos nuestros comercios, que siempre nos lo agradecen mucho, y sobre todo que nuestros niños sean muy felices. Hemos preparado un montón de actividades en el Ayuntamiento y espero de verdad que puedan disfrutar de ellas. Os vamos a dejar con un coro muy bonito gospel, que aunque llueva, yo creo que como va a ser cortito, lo vamos a poder disfrutar. Y vamos a ir ya a la iluminación que estamos todos deseando. ¡Feliz Navidad de todo corazón! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!